¿Todo bien? ¿Por ahí abajo? Es un lujazo estar esta noche abriendo a Rosalén. Yo creo que esto es el sueño de cualquier músico y hay que agradecer a la gente como Rosalén, que es una bellísima persona con una humildad tremenda y quiero que el primer aplauso de la noche sea para ella. Así que muchas gracias. La conclusión de que todo es incierto no quieras llegar deprisa Intenta estar aquí, intenta estar aquí Así voy, dando sentido a esta historia Hasta saber quién soy Así voy al ritmo de todas las olas Déjame un segundo que naufrague en tu corazón Un aplauso para nada, es de clase ¿De qué trata la vida? ¿De qué trata la vida? ¿Qué da sentido a esto? Y hoy me encuentro sin salida? Y no quiero oír, por la mano en tu corazón Deja que no quiero oír, por la mano en tu corazón Deja que te hagas en tu corazón Deja que te hagas en tu corazón Y no quiero oír, por la mano en tu corazón Y no quiero oír, por la mano en tu corazón Y no quiero oír, por la mano en tu corazón ¿De qué trata la vida? De vivir, de ser felices Muchas gracias Gracias por ver el video.